¿Qué es la esquina de la República Argentina y el Papa Francisco? Esa esquina de República Argentina y Papa Francisco es una deuda que realmente teníamos en virtud del creciente tráfico que existe en el lugar, así que estamos por un lado muy contentos ese trabajo a través de la dirección de tránsito, nos parece que va a llevar más orden como corresponde, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos en ese sentido, la ciudad siempre está creciendo y bueno, en este caso después de un trabajo interno nuestro teníamos varias cosas para poder armar este semáforo, es algo que normalmente es un elemento bastante costoso, así que con un gran trabajo interno acá del personal se compraron algunas cosas que faltaban y pudimos instalarlo. Realmente creo que va a organizar muy bien esa esquina y es nuestro objetivo, ¿cierto? Darle mayor seguridad al ciudadano en la medida que todos respetemos cada vez más, ¿no es cierto? las indicaciones y las normas de tránsito. Este no es el único semáforo que se va a instalar, sino que también ya están viendo la posibilidad de instalar en otros puntos estratégicos la ciudad, ¿Rainoli? Sí, estamos de aquí a poco tiempo, se va a pocos días creo, se están recibiendo algunos elementos que faltan para terminar de armar otro semáforo para alguna esquina fundamental e importante de nuestra ciudad, donde se está viendo realmente cuál es la más urgente, digamos, ¿no es cierto? Estamos viendo la esquina de Marta Schuart y Bonplan en su intersección con Victoria Aguirre, o también estamos viendo en el barrio Belén, en Vera Peñalosa y Pancho Ramírez. Estamos definiendo, pero lo importante es, más allá de dónde lo pongamos a este, que ya estamos prácticamente terminando para la brevedad posible instalar otro. Todo esto, este trabajo, se enmarca dentro de los objetivos realmente del sector, ¿cierto? De gobierno, de tránsito y obviamente la decisión política del intendente de que tenemos que seguir ordenando, trabajando y que el tránsito y la cuestión vial es una cuestión de una responsabilidad de todos nosotros, ¿no es cierto? Realmente lo principal es que nos concienticemos y que en este caso hagamos respetar las normas, no necesariamente un semáforo soluciona todos los problemas, sino va acompañado del respeto realmente, la consideración que tenemos que respetar las normas de tránsito.